Y aquí estamos con una misión básicamente que nos dice que tenemos que completar o evadir contratos, es muy fácil, vamos allá. Pero antes recordarles a todos que se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y justo aquí escribir mi código ABAX tal cual lo están viendo y luego darle en aceptar. De esta forma llevará muchísimo al canal así que gracias por el apoyo. Continuando gente, a ver, es muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es básicamente aterrizar en un lugar, es lo que yo recomiendo, aterrizar en un lugar cerca de tablones de contratos, ¿ok? Yo por ejemplo estoy aquí cerca de uno, los tablones de contrato para los que no sepan se ven de esta forma, ¿ok? Aquí les muestro la ubicación y no se preocupen que en un momento les voy a mostrar todas las ubicaciones de tablones de contrato. Fíjense, ahí tienen todas las ubicaciones de tablones de contrato en el mapa, entonces pueden ir a cualquiera de estas y simplemente aceptamos un contrato, ¿ok? Ahora nos marcarán la skin del jugador y ese jugador tenemos que eliminarlo, el cual se encuentra en el radio amarillo que nos marca, ¿ok? En este círculo amarillo, que va a cambiar por supuesto en el caso de ustedes, se encuentra el jugador, entonces podemos simplemente ir buscándolo en el radio amarillo. Si nosotros estamos buscando el objetivo y estamos dentro del círculo amarillo y alguien más elimina a ese objetivo, no se preocupen que igual nos contará sin ningún tipo de problema, ¿ok? Así que simplemente ustedes tienen que preocuparse por estar dentro del círculo amarillo buscando el enemigo o que el enemigo sea eliminado por alguien más mientras nosotros estemos en ese círculo. Ahora, fíjense que el desafío decía completa o evade, de esa forma se pueden completar los contratos, pero evadir se refiere a si, por ejemplo, alguien le salió que nos tiene que eliminar a nosotros, ¿ok? Entonces en ese caso tenemos que nosotros eliminar a la persona que nos está intentando eliminar o simplemente esperar que pase el tiempo y sobrevivir a ese contrato. Entonces ya saben, pueden hacerlo completando contratos en las ubicaciones que les voy a mostrar, bueno, y que les vuelva a mostrar aquí, o simplemente si a una persona le encargaron que nos elimine a nosotros y nosotros sobrevivimos también nos contaría. Muy fácil, gente. Así que espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita Código Ibex y nos vemos en la próxima. Chau, chau.